Nah, wey, demasiado arriba Oh, le di, le di, le di Oh, sí, que me diste A la verga, pero le di Oh, oh, oh Le di de nuevo, wey, la tomé No, 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 no No, 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 no La veo, veo la Watson, wey Oh, 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 handshot ¿Otra vez? Sí, wey La veo, wey Voy por ella, wey Sing a su madre Oh, no, no No saben lo que acabo de hacer, wey Jejejeje